¿Qué pasa con Juan Carlos Varela? Varela, con su estamento de seguridad, lleva 7.000 hombres. ¿Qué pasa? Tienen toda el área acordonada. No solamente con los uniformados, sino que estaba el Mivi, Sinapro, los bomberos. ¿Qué pasa? Están tumbando las casitas de gente humilde como ella y ella, que era la sobrina de mi esposa y ella, defendiendo a los más débiles, a los más necesitados como ella, que es una madre de familia de cuatro hijos, acudió al llamado de la sobrina. Ni siquiera nosotros vivimos allá. Pero, ¿qué pasa? Fue allá. Esa casa o esa choza era donde los policías, más de 300 policías, acampaban ahí el día de ayer y el día de hoy. Y el día de hoy empezaron a tumbar la casita con ellos adentro. Y, lamentablemente, Varela y toda su gente me matan a mi esposa. Una mujer que murió luchando en defensa de los más débiles y en defensa de su familia. Y hoy en día, aquí están los resultados. La información que ellas estaban ahí en el terreno es que cuando le cayó la pared y ella estaba muerta. Ahí estaba muerta. Pero quisieron mover el cuerpo para traerlo aquí a este hospital para mover parte de la evidencia. Pero eso es lo que se ha dado. Y yo culpo al presidente Juan Carlos Varela de esta tragedia porque, en verdad, es algo triste y lamentable. Porque no hay necesidad para sacar a 150 familias indefensas. Llevar todo el estamento de seguridad que, hoy en día, se han convertido en unos pil criminales. Eso es lo que ha pasado el día de hoy. Y, por ahí, algunos me preguntan, pero cálmate, pero ¿cómo me voy a calmar? ¿Cómo me voy a calmar? Si dentro de esos policías, los que estaban destruyendo las chozas, eran policías de civiles. ¿Y cómo no van a incrementar un cordón de seguridad para que nadie entre en ese lugar? Si ellos tienen el lugar ese totalmente acordonado. Entonces, eso es lo que pasó el día de hoy. Y, bueno, ¿qué más puedo decir? ¿Usted va a tomar alguna acción legal contra el Estado? Definitivamente tenemos que hacer lo que sea necesario. Porque la señora que hoy murió no estaba sola. Tenía un esposo y también una familia. Gracias.